Si no te gusta nada la gente de color Y el que tienes a tu lado crees que es peor Tu que siempre vas el listo de la clase Entérate bien de lo que voy a contarte Lo que importa es lo que llevas dentro Ya seas gordo, chaparro medio feo Ciudadano que vives en la tierra Que más da de donde vengas Mexicano, japonés, alemano, americano Todos son el mismo ser humano Amariño, muy grandes De la patria, los andes Todos diferentes pero iguales Ya vengo a payasos Cuando nos juntamos todo nos sale mejor Eso está unipi genial Bueno, también lo pa' que no Eso también está Pide genial No ves que el mundo va de mal en peor Si se miren las noticias de la televisión Tanto racismo, tanta violencia Me tomaría una pila y un poco de paciencia Y es que a veces somos peor que animales Porque algunos adultos nos llevan pañales Sinceridad y un poco de paz También algo de calma No nos vendría mal Mexicano, japonés, alemano, americano Todos son el mismo ser humano Amariño, muy grandes De la patria, los andes Todos diferentes pero iguales Si mueven los pies al mismo compás En la música grupera y en el rap Si quitaran las barreras que dividen al planeta No había pasaporte ni tampoco etiqueta Si se mueven los pies al mismo compás Con el pibe el rey del retro o en el bar Si quitaran las fronteras y nos diéramos las manos En el mundo no habrá guerra, todos seremos hermanos Si mueven los pies al mismo compás En la música grupera y en el rap Si quitaran las barreras que dividen al planeta No habría pasaporte ni tampoco etiqueta Si mueven los pies al mismo compás En la música grupera y en el rap Si quitaran las barreras que dividen al planeta No habría pasaporte ni tampoco etiqueta Mexicano, japonés, alemano, americano Todos son el mismo ser humano Amarillo, muy grandes Todos diferentes pero iguales Mexicano, japonés, alemano, americano Todos son el mismo ser humano Amarillo, muy grandes De las patrillas, los grandes Todos diferentes pero iguales Todos diferentes pero iguales De las patrillas, los grandes Todos diferentes pero iguales Existen las barreras de la comida